Saludos desde el Multiverso, soy Dolores Milenario y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya ha tocado, bueno, pues, hablar de mi amigo Ventis, que hace bastante tiempo que no hablo de él, casi, bueno, no sé, un añito o un poco más de un añito. Y pues ya va tocando otra parte de Ventis y Son de Durante. Porque, bueno, al paso que voy, cuando haga el siguiente vídeo de Ventis y Son de Durante C, voy a acabar diciendo que Ventis no me gusta y que no me pienso volver a leer nada de él. Y sí, en noviembre o por ahí sale Llega la Justicia, que no sé si la seguiré. Porque al paso que hago, cuando haga la siguiente parte de Ventis y Son de Durante C, voy a acabar diciendo que Ventis no me gusta y no me pienso volver a leer nada de él. Realmente, si no me gustase nada, nada, dejaría de comprar sus cómics. Esta vez, bueno, pues lo digo de verdad, porque a Williamson le dejé colgado en Flash Saga y mira que llevaba yo años con esa colección. Pero también es verdad que es que la edición de C-C, entre lo cara que era, que te juntaba el año del villano y Flash año 1, y todo lo encarecía que estaba, bueno, pues mejor dejarlo. Bueno, estamos hablando también de que en el último año Ventis, bueno, pues solo ha tenido dos colecciones, La Llega la Justicia y Hakemate. Para poner un poco más en contexto, Hakemate se retrasó en junio de 2020 de manera indefinida para poder alinearlo con la continuidad de EF. Si ahora está alineado, no sé cómo estaría antes, porque la realidad es que no sé qué ha querido contar Ventis con estas dos colecciones. Pero es eso que el primer arco de la Llega la Justicia, bueno, pues sirve para expandir el mundo de Naomi, pero más allá de ahí, bueno, pues no puedo sacar nada en claro. Porque no lo hay, simplemente sacar a pasear, bueno, pues elementos de su otra serie. Como lo del bicho de este feísimo que se lee en Superman, la Utopía Sigma, creo que se llamaba. Hoy al caos, total es ese cruce raro con Hakemate, que no llega a ser ni un cruce, vale. Si te hablan de que Green Arrow está en Hakemate al mismo tiempo que la Llega la Justicia, vale. En Hakemate te hablan de que Green Arrow está también en la Llega la Justicia. Pero la mayor conexión es que te aparece ahí este Demon Rose, bueno, el no, sí, el hermano este de Lloyd Lane, perdidísimo. Que, claro, estamos hablando de que había portadas que te decían, ¿Quién es Demon Rose? Estamos hablando de Hakemate, y te responden en la Llega la Justicia. ¿Perdona? No entiendo, porque yo de verdad pensaba que se habían equivocado y no. Estamos hablando de que son dos colecciones, bueno, pues independientes, que no sea así. Y claro, yo, vale que estuviera en los meses previos a selectividad, y que me reenganchara después. Pero tenía la cabeza como para comprenderlo, y eso es un sinsentido total. Hakemate no va a ningún lado. Hay la revelación del rey, lo único que va a ser más relevante. Al final, Talía termina convertida en lo que todos decían que era, en la líder de Llega Tam. Con muchas probabilidades de que aunque diga que la historia ha terminado, no haya terminado, porque, bueno, pues sabemos cómo va la cosa, sabemos cómo va Bendis, y esta historia no va a terminar aquí. Mientras que, bueno, en la historia de la Llega la Justicia, lo más destacable son las historias de Rankinto, las cosas como son. Pero solo va hacia un punto. El de lanzar la nueva colección, bueno, pues que ha salido este mes, que tendréis aquí la imagen, de la Llega la Justicia versus la Legión de Superhéroes. Que este mes, bueno, pues ECC se ha lucido, y ha sacado, eh... Bueno, pues ha dividido la colección de la Llega la Justicia, porque en la Llega la Justicia te venía un número de Llega la Justicia, un suplemento de la Llega la Justicia oscura. Pues ECC se ha decidido que no, y los separa. No preguntéis. Eh, que bueno, que lo de la Llega la Justicia versus la Legión de Superhéroes, lo único que hace, al menos según tengo entendido, es reinar todos los huecos que no puedo reinar en la Legión de Superhéroes. Porque como no tuvo tiempo, eh... Bendy se explaya, y al final, claro, le terminan la serie, le cancelan, le echan pan, y dice, bueno, pues, continúo en otra. Y así, digamos, ¿cuánto? ¿2-3 años? Y así que sí. Cada vez estoy más desencantado, bueno, pues, con todo lo que está haciendo Bendy en DC, cada vez le veo menos sentido a todo lo que hace, y seguiré en el barco para ver hacia dónde va Naomi, sobre todo, porque es una segunda temporada. Naomi, eh... Comic No Series, que la serie está cancelada. Y el resto de la tropa que está manejando Bendy, porque, ¿verdad? El Kri-Naral también es de mis favoritos. Pero también, ¿hacia dónde va todo el tema de Crise en Terrenado? Eh... Crise oscura en Terren infinita. Porque, claro, es... Y la serie de estos, que me la he leído, el primer número de este de DC, y está bastante bien, eh. Estamos hablando del nivel de Williamson, que lo mismo para otra persona no le convence. Pero es que eso, esto, vale. Eh... La Liga de la Justicia de Bendy termina, hay un número especial, creo, algo así, por... No sé si era Williamson, y ya es Dark Crisis. Eh... On Infinite Tales. Es que lo de Dark Crisis, de verdad, el título me parece surrealista. Y... Claro, es... Relanzar, relanzar, relanzar. Vamos a lanzar otra... Así, todo el rato. Y yo, sinceramente, cuando termine Dark Crisis, si Bendy sigue, bueno, pues me leeré Naomi, me leeré el... Así algo, tipo, yo voy a seguir en Arrow, vale, pues para adelante. Pero es Dark Crisis. Seguiré lo de Destro, y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita, compartirlo con tu amigo, todas esas cosas que dicen los youtubers. Y a mí casi siempre se me olvida, eh... Bueno, pues, me puedes encontrar en distintas redes sociales, en Twitter, yo soy DolorenMilena1, en Instagram, en Facebook, soy DolorenMilenario, tengo también TikTok, que ahora, bueno, pues, soy DolorenMilenario, tengo un blog, que es DolorenMilenario.org.com Yo soy DolorenMilenario, soy tu youtuber. Pues a ver, ¿de qué soy tu youtuber? Soy tu youtuber de Star Wars, de Regresa del Futuro, de Marvel, de DC, de Mícelo del Tiempo, Percy Jackson, también te hablo de Amares para siempre, y, bueno, pues, todo esto podrás encontrarlo aquí en el canal, en el podcast, bueno, en el podcast puedes encontrarte todo, menos de Amares para siempre, y, pues, en cambio, y anime, manga y videojuegos, y mucho surrealismo, eh, así que, bueno, pues ya está, esto es todo por hoy, y que la fuerte la compañía, hoy, más que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!